El mundo expectante frente a esta gran batalla Luchan como iguales, nunca tiran la toalla Luchan por el más control, sienten la presión Van tan igualados a pesar de esto Y así se un juramento para planear este encuentro Después de tantos malos ratos dejando los lamentos Para expresar como hombres, incluso como guerreros Que son los puños los que hablan, dicen padre te quiero Empieza la batalla acá en el maquino Con golpes tan brutales hacen que Baki no defienda desde el látigo Solo Yujiro el ogro puede causar tal presión Y la tensión y confusión que siente Baki Todos los guerreros y hasta Pigle cada instante Sienten el peso que se extiende por el aire Ya no es por el honor, tal vez es por amor De que se enfrenten a su hijo es por decepción Quiero confesar que ya no te tengo odio Aunque cause la mitad de mis demonios Y la decepción ya no está en mi repertorio Aunque cause la mitad de mis demonios Dos leyendas que se enfrentan Empieza la contienda Todo el mundo está en alerta Y van los dos Luchando sin control Hoy es algo retrospectivo Su poder son padre e hijo Luchas por tener un tito Y por respeto de los dos Baki evoluciona cada instante Mira que se enfrenta al logro Ya no hay más medidas Y lucha cuando ya no hay más mentiras Solo habrá un campeón el que quede encima de este combate Los dos son tan fuertes como putos tamikases Suelta en el flow que sube el escape Tú no mete cabra con mi flow yo giro y baque Entra por el área con ataques simultáneos Simular la petea no le sirve pa'l repaso Aunque tenga miedo siente muy emocionado Por estar peleando con su padre mano a mano Todos los guerreros y hasta Pigle cada instante Sienten el peso que se extiende por el aire Ya no es por el honor, tal vez es por amor De que se enfrente el oro ya no es por desespero Quiero confesar que ya no te tengo odio Aunque cause la mitad de mis demonios Y la decepción ya no está en mi repertorio Aunque cause la mitad de mis demonios Dos leyendas que se enfrentan Empieza la contienda Todo el mundo está en alerta Y van los dos Luchando sin control Hoy es algo retrospectivo Su poder son padre e hijo Lucha por tener un tito Y por respeto de los dos Ok Y es Mose.exe Musestudios Jordan B Dos leyendas que se enfrentan Empieza la contienda Todo el mundo está en alerta Y van los dos Luchando hoy Ya Rapplayer de corazón Musestudios Está en la casa Quema por la corona del rapplayer No es Mose No es Mose No es Mose Hey muy buena Mose Espero que les haya gustado este tema El cual le he puesto mucho cariño Y mucho esfuerzo Decido también que quiero aprovechar este espacio Para mandar un saludo a Neje Mayas Soy Franco Game Over Engelson Jose Faria Villasmil Pandia Rap Mira mi buen amigo Andrés Castro Gracias a todas esas personas Por darme ese apoyo Y por haber comentado en el video pasado Si les quiere Son unos cracks Bueno Sin más nada que decir Espero que les haya gustado el video Que se suscriban Que me den ese apoyo Y Que las locuras Os llegue al cerebro ¡Suscríbete!